Te mentiría si te digo que no he echado de menos Tu boca, tu sonrisa y ese negro caramelo Y no despertaba el sol ya esta vez por la mañana Y hacía tiempo que nos compartíamos la cama Y dolor de tripa en tu mano en mi barriguita Para calmar la cosa y pegar los tracalaitas Y dolor de tripa en tu mano en mi barriguita Para calmar la cosa y pegar los tracalaitas Que si te he echado de menos desde que tengo veneno en el cuerpo Noche en blanco y día de luto Y se te olvidó meterle y el freno ante Canuto Noche en blanco tiritando en la cama Daría mi vida pa' que también estuvieras tú Porque si te he echado de menos si tú no te quieres ser No me vengas de tiritar No me hables más de mi crack que ya no te quiero escuchar Que hace ya tiempo tú no me haces de reír Que hace ya tiempo que ni tú quieres vivir Que hace ya tiempo desnudito por la calle va Que hace ya tiempo Que solo vamos pa'l polígano Que solo vamos pa'l polígano Y 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 que solo vamos pa'l polígano Es que si te he echado de menos y tú no te quieres No me vengas de tiritas, no me hables más de mí que es que ya no te quiero escuchar No me vengas de tiritas, no me hables más de mí que es que ya no te quiero escuchar Que hace ya el tiempo tú no naces de reír, que hace ya el tiempo que tú quieres vivir Que hace ya el tiempo desnudito por la calle va, que hace ya el tiempo Que solo vamos al polígano y 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 que solo vamos al polígano Que solo vamos al polígano y que solo vamos al polígano y que solo vamos al polígano Que solo vamos al polígano y 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 búscate un rincón en las estrellas pa que cuando mire por la noche te votan contra entre ellas mamá que solo vamos por polígano mamá que solo vamos por polígano sigue papá sigue que solo vamos por polígano mamá que solo vamos por polígano sigue papá sigue que solo vamos por polígano mamá vi tu no te quiere ente